. Esta fue la respuesta de Chloe cuando le preguntaron por su relación con Caitlyn Jenner. El pasado martes, Caitlyn Jenner publicó una fotografía de Kylie Jenner de pequeña para celebrar el nacimiento de su nieta, Stormy Webster. Y el mundo respiró aliviado. Los fans de la familia Kardashian Jenner llevaban días preguntándose si la relación entre ambas se habría enfriado debido a su silencio y a la no aparición de Jenner en el documental que Kylie había compartido en honor a su hija. . El pasado septiembre, la ex atleta poco dada a callarse lo que piensa reveló que llevaba meses sin hablar con Kim Kardashian, aunque durante la juventud de la celebridad habían sido íntimas. . Pero a pesar del cariño y del amor que se profesaban en el pasado, el divorcio de Jenner con su madre, Kris Jenner, hizo las cosas más difíciles. . Además, en abril de 2017, Caitlyn publicó unas memorias, Los secretos de mi vida, en donde contaba sus más y sus menos con su mujer por aquel entonces, algo que sus hijas no le perdonaron. . Es cierto que hace más de una década el clan decidió que su vida sería pública, pero también lo es que todos los miembros de la familia mantienen un código de lealtad inquebrantable. . O lo que es lo mismo, lo sabemos todos sobre ellas, pero hay cosas que no se cuentan. . Lo hemos visto recientemente con el embarazo secreto de Kylie, durante esos nueve meses nadie soltó prenda, a pesar de los continuos interrogatorios. . . Y todo indica que la rama Kardashian, al menos Khloe, no está dispuesta a perdonar a la activista Ludwig, a pesar de que el nacimiento de su primer hijo está cada vez más cerca y en ocasiones durante este momento tan feliz se estrechan lazos. . La celebridad acudió hoy a Lorraine, un programa de la televisión británica ITV, en donde le concedió una entrevista a Ross King. . El presentador quiso saber si había alguna posibilidad de que se solucionasen las cosas entre ambas. . ¿Tener un hijo afectará, positivamente, a tu relación con Kylie? Le preguntó. . A lo que ella contestó, airada. No creo que eso afecte a nada relacionado con Kylie. . Las cosas son como son. Y dio el tema por zanjado. . Parece que, después de todo, la relación entre las dos celebridades está rota. . Ahora, poco importa que hayan vivido como una familia durante 23 años. .